La provincia sufre una crisis de vocaciones en los oficios tradicionales que se ejecutan de forma manual y requieren horas de aprendizaje y desempeño. Los panaderos, carpinteros o fontaneros son ahora mismo profesionales difíciles de encontrar, sobre todo entre las nuevas generaciones. El presidente de la Asociación de Panaderos de Ourense, Roberto González, señala que la gente joven no quiere ejercer este trabajo, pero tampoco se fomenta la formación. La mayoría de la gente que se incorpora viene de fuera. La principal razón de rechazo a la profesión, según González, son los horarios nocturnos, con fines de semana incluidos y de gran esfuerzo físico. Dada la grave carencia que pasó factura algunos despachos de pan obligándolos a cerrar, son muchas las pequeñas empresas que se han decidido atraer trabajadores del extranjero, igual que están haciendo en la industria del transporte, en la que ya se han incorporado más de un centenar de conductores procedentes de Perú. Algunos despachos quieren hacer lo mismo. Desde Nuclo, la compañía que ficha trabajadores en Latinoamérica para que ejerzan en Galicia, ya están tramitando la llegada de hasta 20 panaderos del exterior. En este caso, la Administración no ha intervenido, sino que son las compañías privadas las que han solicitado el personal. La idea es que primero se instalen en baños de molgas y continúen incorporándose en la comarca de Ayariz Maceda. Uno de los problemas que observan los profesionales del pan es la falta de ciclos o escuelas para que los jóvenes se puedan incorporar al sector. La Escuela de Panaderos de la provincia cerró hace años por falta de alumnos.